Y de nuevo, Juanito y su American Junior Recuerdas cuando te conocí Lo mucho que yo sufrí por ti, mujer Recuerdas cuando te conocí Te creía la fiel mujer de él Pero el tiempo pasó y me di cuenta Que tu vicio es el sexo y el placer Y la historia de siempre se repite Otros hombres para engañar a él Y haz la cuenta, y haz la cuenta, mujer Y verás que usada está tu piel Y haz la cuenta, y haz la cuenta, mujer Y verás que usada está tu piel Y con más caché, Juanito y su American Junior Sufro por el amor De alguien que no quiere comprender Hoy mis ojos se han cerrado De tanto llorar por ti Y eso no vale la pena En tu duro corazón Ay corazón, ay corazón No me des desilusión Ay corazón, ay corazón No me hagas suprimar Tímido, tímido, tímido Tímido dicen que soy Tímido, tímido, tímido Ay no Tímido yo no soy Cada vez que voy a un baile Mis amigos me molestan Dicen que soy muy cobarde Para conseguir pareja Tímido, tímido, tímido No Tímido dicen que soy Tímido, tímido, tímido Ay no Tímido yo no soy Guau, ¿me entendés? La Vispá Me llaman La Vispá Y yo no sé Por qué me hacen daño Me dicen que Soy un casano Ay no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Yo, 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 yo ¡Gracias! ¡Gracias! La caprichosa, la caprichosa A mí me dicen la caprichosa Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura con caché Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura con caché Ha nacido un nuevo baile Elegante y con sabor Para que goce la gente De mi lindo El Salvador Lo que todos esperaban Es el baile de caché Para que gocen las nenas Y los chamacos también Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura con caché Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura con caché Todos con caché Buscan su pareja La toman de la mano Y vamos a bailar Mueva la cintura Dando media vuelta Un paso para adelante Y otro para atrás Mueve la cintura con caché Mueve la cintura con caché Mueve la cintura con caché